La mesa está servida para el juego de este miércoles entre el municipal Pérez Celedón y el municipal Grecia. En cuanto a variantes con respecto a la formación que presentaron los generaleños el domingo, será hasta este miércoles en una pequeña práctica matutina, cuando el cuerpo técnico anuncie los 11 titulares. Que mañana vamos a tener un entrenamiento previo, como el partido es en la noche, es necesario tener una activación en la mañana y ahí ya se define todo. Seis jugadores comenzaron los dos partidos como titulares en los Guerreros del Sur. Kevin Sancho, Keylor Soto, Porfirio López, Mauricio Núñez, Juan Gabriel Guzmán y Lauro Casal. De alguna forma se tiene que mejorar puesto que los resultados no han sido los esperados, los óptimos. Entonces mañana lo que esperamos encontrar es un equipo que salga muy determinado a la cancha, decidido por los tres puntos. En nuestra última experiencia, el partido anterior, yo creo que siendo contundente un 50% tal vez se hubiera ganado, ¿verdad? Nos faltó mucha contundencia. En cuanto a los extranjeros de los Guerreros del Sur, ya jugaron Luis Acef 90 minutos, Lauro Casal 180 minutos, Milton Martínez 48 minutos y Pablo Ascurra 90 minutos. Sabemos que es claro que el extranjero que venga tiene que saber marcar una diferencia, ¿verdad? Hay unos aspectos que van a influir de alguna forma, los cuales dan un determinado tiempo de espera, como unos partidos más. También una aclimatación lo más pronto posible, ¿verdad? Este es un clima especial, es un entorno muy especial. Y es que la presión está sobre todo el equipo, con las dos derrotas que registran. Todos, es que todos, no solamente ellos, yo creo que los jugadores, entrenadores, todos los que estamos en este medio, siempre tenemos que obtener resultados el día domingo, el día miércoles que haya partido. Es una constante evaluación, es de todos los días. Entonces, nosotros los que estamos en esto, tenemos que saber convivir con eso. Este compromiso será este miércoles a las 8 de la noche en el Estadio Municipal de Pérez Celedón, tras el cambio de sede con los griegos.